Hola Gamers, yo soy Ivan y sean bienvenidos a un nuevo video de la renovación de Bluefield. Esta serie donde me dedico a demoler bastantes cosas de la ciudad para posteriormente reconstruirlas, hacerlas de una manera distinta y con un aspecto mejorado. Estamos en la parte número 9 y a partir de este episodio empezarán las demoliciones y renovaciones en la zona centro. Porque desde que empezó esta nueva serie pues no la habíamos tocado y pues ya era hora de hacer cambios. En este episodio y dando continuidad al anterior seguiremos con el tema de mejorar las calles. Pero antes de empezar, esta ocasión toca mandar saludos a los que están en mi servidor de Discord que me apoyan en la tienda de Fortnite con mi código. Aquí estarán apareciendo las respectivas imágenes de los usuarios, así como también a los miembros VIP del Discord y a Juan Galvez. Como siempre, muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y una vez dicho todo esto, ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que se hizo, y como ya es de costumbre, pues demoler la zona, debido a que pues ya había cosas que no me convencían. Los edificios buenos y los que estaban bien hechos y los que sí me gustaban fueron guardados en un lugar seguro. Bueno, seguro, seguro, no sé tanto si lo es, pero bueno, en fin, da igual. Y posteriormente aplanar bien el terreno y prepararlo para poder reestructurar y hacer ya las nuevas calles y llenar todo de edificios en un futuro. No sé si recuerdan la línea 2 del Metrobús que había hecho yo anteriormente, hace como uno o dos episodios antes. Bueno, pues desde que lo construí había algo del diseño de los carriles exclusivos de los Metrobuses que no me convencía del todo. Pero, sin embargo, lo dejé así para avanzar más rápido. Finalmente tomé la decisión de mejorar el diseño porque no me convencía al 100%. Y eso es lo que se está haciendo aquí, justamente. ¡Gracias! 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 Hay una parte de una carretera que pasa por un nivel un poco más bajo de la ciudad. Un paso a desnivel que tiene como unas incorporaciones que la verdad es que ya no me convencen. Así que pues vamos a arreglar esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a quitar la incorporación, vamos a aplanar el terreno y continuar la calle así como venía en el mismo nivel. Además que será una incorporación y una salida a la carretera a la ciudad y viceversa mucho más elaborada y, por supuesto, mucho mejor que la anterior. ¡Gracias! 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 la demolición que les mostré al principio del episodio, se mejorarán las calles que rodean al Zócalo, también llamado Plaza Sieticulturas, al igual que las calles también que están enfrente del ayuntamiento, que se está construyendo con ayuda de Drozro así que muchísimas gracias y pues estas calles estarán construidas con un diseño nuevo y distinto a las anteriores porque, repito, el plan actual es mejorar absolutamente todas las calles de la ciudad ¡Gracias! 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 Se demolerá toda esta avenida central entera incluyendo la carretera elevada también, ya que por ejemplo la avenida central tenía serios problemas de simetría y por consiguiente pues la carretera elevada no estaba bien centrada entre las dos estaba recorrida dos bloques respecto al otro, la avenida estaba simétrica por cuatro bloques de diferencia bueno, un caos un caos absoluto que quiero arreglar, además que quiero aumentarle un poco más de altura a la carretera elevada porque tenía un espacio muy reducido y además porque también quiero renovar el diseño de las calles ¡Gracias! 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 Igual continuando con las calles como les había dicho vamos a mejorar el diseño de las que incluso ya estaban construidas con mejores señalamientos y cruces peatonales así como también construyendo cruces nuevas calles en curva diagonal que verán un poco más adelante ¡Gracias! 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 Se optimizó y mejoró el diseño del paso a desnivel quitando una antigua incorporación y salida que no me convencía la verdad y en su lugar pues se continuó la calle así como iba y esta es la nueva incorporación hacia el paso a desnivel reemplazando al antiguo o y feo por este más nuevo y elaborado como pueden observar se comenzaron a mejorar los diseños de todas las calles de la ciudad Se mejoró principalmente cruces peatonales y señalizaciones en las calles para añadir más realismo Se mejoraron y añadieron calles nuevas a los alrededores del Zócalo o Plaza Siete Culturas Enfrente del mismo se encuentra este ayuntamiento Pueden ver que aún no está terminado, pero por lo menos lo que es el frente está teniendo un aspecto bastante bueno Cerca de ahí se están comenzando a hacer más calles en curva y diagonal Esta es la segunda que hago y les adelanto desde ahorita que no serán las únicas que haga Voy a hacer muchas más por la ciudad para que obviamente tenga más realismo La avenida central y la carretera elevada fueron demolidas y construidas de nuevo Para corregir errores de diseño y simetría bastante graves que tenían Pero finalmente así va quedando Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que este video les haya gustado Si llegaste hasta esta parte del video comenta el emoji de un fantasma Y así poder participar en la dinámica de este video Recuerda suscribirte a este canal, muy importante Aquí hay más contenido que te puede interesar Yo soy Iván, adiós gamers, ¡cuídense!